Resultado histórico para la selección de Guatemala, me atrevo a decir, hoy, todos somos guatemaltecos, pausa, regresamos. Para llorar de emoción, Guatemala clasificó a cuartos de la Copa Oro gracias a esta atajada. Los chapines vencieron sufridamente 3-2. A una aguerrida Guadalupe, que peleó el partido hasta el final y en el que el portero, Nicolas Hagen, tuvo una salvada vital. Que se llevo los aplausos de toda Centroamérica y no solo de ellos, la prensa de Yespie en México se quedó en shock con Guatemala. Lo que hizo Guatemala es de otro nivel. Me quito el sombrero, hoy todos somos guatemaltecos, fueron las palabras de Rafa Márquez y Gonzalo Prieta, panelistas y comentaristas mexicanos. Ahora ya la ve prácticamente con tiempo cumplido, se va el hombre de Guadalupe, expulsado correctamente por el árbitro costarricense. Y primero de grupo. No, no vayas, tú calen corto, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se termina acá el juego? ¿sí o no? ¡Se acabó! Resultado histórico para la selección de Guatemala, me atrevo a decir, hoy todos somos guatemaltecos. ¡Pausa, regresamos! ¡Pausa, regresamos! ¡Pausa, regresamos! ¡Pausa, regresamos! ¡Pausa, regresamos!